Ahora vamos a grabar el proyecto, Project SAFE FAST, vamos a poner aquí mismo, yo que sé, básico mismo. Y lo que vamos a hacer ahora es transferir el proyecto a una pantalla, de esta forma vamos a explicar las diferentes opciones que tenemos de transferencia. Para ello tenemos que ir aquí a Transfer Project y ahora nos avisa de que a partir de la versión 409.200 nos han habilitado una opción que llaman Conexión Key, en el que tenemos que poner un password a cada pantalla para poder transferir. Esto se ha habilitado por temas de ciberseguridad. Este simplemente es un mensaje informativo, podemos marcar aquí la opción de que no nos lo vuelva a mostrar y simplemente pulsamos en OK y ya está. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues simplemente enviar, recibir, podemos comparar el proyecto que nosotros tenemos abierto con el que tenga la pantalla para ver qué diferencias tiene. Este botón de aquí nos indica qué tipo de información, es decir, se conecta a la pantalla y nos da información sobre ese modelo de pantalla. Aquí nos podemos conectar a la tarjeta SD como si fuera un FTP para pasar información entre el ordenador y la pantalla. El Memory Ladder sirve para poder cargar el proyecto a la pantalla mediante una memoria externa, bien una tarjeta SD o bien una memoria USB. o si tenemos hecho un backup también en una de estas tarjetas de la aplicación que tiene la pantalla, poder convertirlo en un fichero editable. Esto es para una función de web server que tiene la pantalla para poderle transferir los archivos y esto es relacionado también con las recetas. Estas dos partes de aquí están pensadas para cuando podíamos conectar un equipo de reconocimiento de huellas dactilar para el tema de las seguridades, pero estos dispositivos ahora ya no están disponibles. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar es el proyecto que tenemos seleccionado, el que vamos a transferir, y aquí en Transfer Settings podemos configurar el método de la transferencia. Aquí podemos escoger que podemos transferir por USB. USB significa que vamos a utilizar un cable conectado al ordenador por USB y conectado a la pantalla por el mini USB que tiene. Nosotros vendemos un cable, pero se puede utilizar un cable estándar de mercado. Luego la otra opción es hacerlo a través de LAN, a través de Ethernet, que aquí lo habitual es marcarle el Auto Settings. Por defecto, él buscará por el puerto 8000 y lo importante es que le marquemos la opción del PAS V para que el cortafuegos no nos bloquee la conexión. Esta parte de aquí está relacionada con las recetas y datos que queramos transferir a la tarjeta SD que tengamos puesta. Y luego simplemente aquí en Transfer Project lo normal es tenerlo en automático. Si ponemos todo, significa que lo que hará es borrar la memoria de la pantalla y volver a transferir todo el proyecto. En Initialize, si esto lo tenemos marcado, lo que hará es borrar las variables que tengamos seleccionadas como retentivas y borrar la memoria de esa RAM. Es decir, si no queremos que nos lo borre, eso lo tenemos que tener desmarcado. Y el sistema, que sería como el firmware de la pantalla, lo normal es que esté en automático. Si lo ponemos en forzado, lo enviará sí o sí. Cuando lo tenemos en automático, lo que hace es conectarse a la pantalla, comprueba qué versión de firmware tiene la pantalla. Si coincide con la versión del GP Pro X que nosotros tenemos, no va a transferir el sistema. En el caso que vea que tiene una versión inferior, por ejemplo, hemos actualizado nosotros el software y la pantalla estaba programada con una versión anterior. Lo que hará es transferir el sistema relacionado con la versión de nuestro GP Pro X. Y esta parte de aquí es la que está relacionada con lo que os he comentado del conexión K. Yo puedo dejar aquí por defecto que se utilice un conexión K y ponerle aquí el password que yo voy a utilizar por defecto. De esta forma no tengo que introducirlo cada vez, sino que él ya me lo coge directamente de este ajuste que tengo yo aquí. Yo, por ejemplo, tengo puesto por defecto Pro X.1234, pero se puede configurar uno que vosotros queráis, pero sí que obligará a que haya mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números. Entonces, tiene que ser un password que para vosotros sea fácil de recordar, pero que contenga todos estos elementos. Vale, en este caso tenemos una pantalla que hemos borrado la aplicación que tenía y al arrancar nos aparece directamente la pantalla para introducir el conexión K. Entonces aquí le voy a poner, creo que era así, Pro Face, no, punto, 1, 2, 3, 4, si marco aquí, Enter. A new connection K, is not safe, safe and exit. Vale, ahora digo que sí, si lo muestro me lo muestra así. Lo desmarco y le digo grabar y salir. En esta pantalla tenemos ahora cargada una aplicación demo. Si queremos transferirle nuestra aplicación a través de Ethernet, necesitamos configurarle la dirección IP. Entonces, para configurarle la dirección IP se configura en el menú offline de la pantalla. Para entrar en este menú tenemos que pulsar en diagonal, empezando por la esquina superior y luego la inferior, primero una y luego la otra. Y nos aparece esta barra de herramientas aquí en la parte inferior, donde pulsamos aquí en offline. Y aquí tenemos diferentes menús, vale, para cambiarle la IP tenemos que ir a Man Unit Settings, en Ethernet Local Settings. En este caso, esta pantalla tiene dos puertos Ethernet, el LAN 1 y el LAN 2. Pulsamos, pulsamos en el LAN 1, que es donde tenemos conectado el cable y comprobamos que aquí tenemos configurada la dirección 192.168.33.222. Si la quisiéramos cambiar, pulsamos por ejemplo aquí y cambiamos simplemente aquí, por ejemplo, a 100 y pulsamos en Enter. Ahora simplemente haríamos Exit y guardar los cambios y salir, porque si no guardamos los cambios, pues no nos lo habrá modificado. Para transferir por Ethernet, una vez la pantalla tiene la IP configurada, nos tenemos que asegurar que nuestro ordenador también está dentro del mismo rango de IPs que tiene la pantalla. Entonces, vamos a ver las propiedades y comprobamos que estamos en la 192, 168, 33, en este caso es 82 y la pantalla la hemos configurado la 100 y que ambos tienen la misma submáscara de red. En este caso, 255, 255, 255, 255.0. En principio esto está bien y ya lo podemos cerrar. El siguiente paso sería comprobar que podemos hacer un pin a la pantalla y que nos responde, 192, 168, 33.100. Y efectivamente tenemos conexión. Así que ahora ya desde nuestra aplicación, en este caso, desde nuestra aplicación, iríamos al menú de transferencia. Aquí nos aseguramos que lo tenemos por LAN, que tenemos marcada la opción PAS V y pulsaríamos en enviar proyecto. Ahora nos está como buscando a ver qué pantallas se encuentra conectadas. Como estamos conectados directamente, nuestro ordenador con la pantalla solo encuentra una. Seleccionamos la pantalla y pulsamos en OK. Y ahora empezará a transferir el proyecto. Aquí ha detectado ya la pantalla y nos pide el conexión K. Si pulso aquí, vemos que es el mismo que yo tenía configurado y es el mismo que le hemos configurado a la pantalla. Pulsamos en OK y ya nos lo envía directamente. Es correcto el conexión K y ya se conecta a la pantalla y transfiere el proyecto. Vale, ahora ya ha terminado de transferir y la pantalla se reiniciará. Vale, ahora ya ha terminado de transferir y la pantalla se reiniciará. Ahora vemos que aquí tenemos la aplicación. Este pulsador no funciona porque lo tenemos bloqueado. Si pulso aquí en manual, ahora ya sí que puedo operar. Y aquí puedo introducirle el dato. Así que aquí tenemos la aplicación. Gracias por ver el video.